...con este tema. Mariano Yese tiene más. Una historia muy particular. ¿Qué hace un animalito cuando se siente mal? Va al médico, como ellos, en el hospital del zoo. Artrosis, cataratas, neumonía. Los animales también se enferman. Y como nosotros, van al hospital. Hay días en que este centro veterinario tiene la agitación de una guardia. Las 300 especies del bioparque de Escobar suelen pasar por sus consultorios externos, sus salas de rayos X o por el moderno quirófano. Bueno, hoy vamos a ver por dentro cómo es un hospital, pero de animales. Estamos en el sector de las aves. Y acá, un grupo de cuidadores va a querer atrapar a una grulla muy chiquita que acaba de nacer hace un mes y que tiene una infección. El problema es que los padres son bastante agresivos y por eso necesitan que todas estas personas trabajen para capturarlo. La cría de grulla japonesa tiene solo un mes de vida, pero pocos días atrás contrajo una infección bacteriana. Por eso cuidadores y veterinarios armaron este operativo para separarla de los padres y poder medicarla. Este escudo es para protegerme de la vista, para protegerme del pecho y proteger a mi compañero mientras hace la captura también. ¿Por qué la grulla ataca la cara? Sí, tiene el instinto de defender a su cría y tiene unas patadas muy rápidas que buscan generalmente la cara. En este momento lo que estamos haciendo, estamos distrayendo a los padres para poder retirar la cría. Lo que están haciendo ahora es alimentándolos, cosa que el animal se venga a otra parte del recinto y poder entrar sin ningún tipo de riesgo para las personas que trabajan, poder sustraer la cría y acá afuera externamente hacer el tratamiento. Todo comienza con maniobras de distracción. Mientras un cuidador le da de comer al padre, otros ingresan para retirar a la cría, que ahora solo es protegida por la hembra. Una vez que tienen la cría, se realizan los controles de peso y le suministran los antibióticos para detener la infección. Si vos te fijás, tiene una patita mucho más hinchada que la otra, a nivel de las manos, eso es el proceso inflamatorio. ¿Va a quedar en el centro veterinario o la devuelven con sus papás? Vive con los padres ella, así que ese va a ser el tratamiento correspondiente, yectable cuando nos dispongamos y mientras tanto vive con los papás. En menos de 10 minutos, y ya medicada, la pequeña grulla vuelve a encontrarse con sus papás. Estamos ahora en el área de manejo del tapir sudamericano. Ahora lo que vamos a hacer es entrar a este recinto, que lo llaman brete, ¿sí? Para ver cómo le hacen una ecografía. Bueno, ahí está Chicho. Hola, Chicho, ¿es amigable el tapir este o hay que tener cuidado? Es amigable. Son herbívoros, ¿qué le estás dando de comer? En este caso, el refuerzo que le damos son pedacitos de banana y un poco de manzana, que es por el entrenamiento porque a esto le gusta mucho. Entonces usamos lo que más le gusta para el entrenamiento. Se pone un gel que se utiliza como medio entre el transductor, que es este aparatito, y la piel del animal. Y ahí vamos viendo los distintos órganos. Todos los que es herbívoros fermentan la fibra de los vegetales y eso genera mucho gas. El tapir ya pasó por la ecografía y de la mano de su cuidador regresa al parque. ¿Lo llegaste a ver de cerca, Chicho? No. ¿No? ¿Estás esperando? Sí. Bueno, ¿y vos lo viste de cerca? Lo vi cuando sacó la cabeza hace un ratito y ahora se ve un poco, pero se camufla. A ver, ¿ahí está? Ahí está, mirá. Ahí saca la cabeza. Y es enorme, ¿eh? Sí. Tiene una bocaza y ni te cuento. Sí, ahí está. El hipopótamo es una de las atracciones del bioparque. A simple vista resulta simpático, pero es el animal que más gente mata en África. Esta hembra se llama Vivi y hoy le toca control de dientes y de balanza. Dale, vamos a revisar los dientes a Vivi. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Mirá la cabeza esa, son 15 cabezas nuestras. Con la orden de Dani nosotros vamos viendo cómo está la salud de la cavidad oral, o sea, la boca, cómo están las muelas, ¿sí? Y los dientes que tienen más problemas, como decía Dani, son los colmillos, ¿sí? En este caso ella tiene un largo correcto de colmillos, va desgastando y cuando crecen en mayor medida ellas los van limando. ¿No tenés miedo? ¿No tenés miedo que cierre la boca antes de tiempo? No. No pasa. Puede llegar a pasar, pero no. Le quiere. Vamos que está toda en la balanza. Y ahí vemos cómo oscila y se mantiene esta, vamos a ver si, perdón, un poquito ahí. ¿En cuánto está? 1.605. 1.605. kilos, Vivi. Más de una tonelada y media, debe ser uno de los animales más pesados de la tierra. Sí, acá en el parque es el animal más pesado. ¿Sí? 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 ¿Tocó, sí? Sí, sí, tocó, mirá, no hace nada. Mirá vos. Disfruta mucho que la toques. Vivi, mirá, opa, bueno, bueno. Te asustaste, pero no. Sí, bueno, no es para menos. A Vivi, por suerte, se la ve tranquila, pero en su hábitat natural puede destrozar con su boca a cualquier animal que le haga frente. Control de dientes al hipopótamo, ecografía ventral al tapir, inyecciones a la grulla, igual que en un hospital, pero de animales. Vamos a hacer una pausa.